Con toda la energía de Ángel Parra, trío más Óscar Arregada y ese café con leche, partíamos este espacio en donde vamos a conversar con Lina Meruane, luego con ella, pero primero quiero leerla, lo que dice aquí, al inicio de este libro, Alferes Monja, y dice, Se puso en cuestión que la obra hubiera podido ser escrita por ella misma. Si los críticos se allanaban a creer que una mujer pudiera haber vivido lo contado, estaba el presidente medieval de Juana de Arco, se negaban en cambio a aceptar, pese al caso español de Santa Teresa de Jesús y al caso colonial de Sol Juana Inés de la Cruz, que una mujer pudiera escribir. Parecía resultarles más inverosímil una mujer de letras que una de armas. El campo letrado estaba cerrado para un cuerpo femenino que sí cabía travestido en el campo de batalla. Dicho de otro modo, lo que aceptaron reyes y militares no lo consintieron los letrados. Y si bien algunos críticos autorizaron a regañadientes el relato, embarcándolo dentro de sesudos prólogos que utilizaban siempre las palabras extraordinario y excepcional como sinónimos de sospechoso, otros desautorizaron por improbable, por imposible, la escritura femenina de Erauso. Esas y otras cosas son las que nos invita a leer Lina Meruane en este libro recién editado por banda propia. Editoras, Lina Meruane, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿estás en Madrid? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás? Estoy en Berlín. Pero viste, me confunden Lina Meruane, siempre estás en lugar distinto. Sí, ni yo sé dónde vivo, pero bueno, así es a veces. Bueno, lo bueno es que todas esas experiencias quedan luego en tus escrituras y las podemos comentar. Viajera Lina Meruane como la ley protagonista de este libro, ¿cierto? La monja Alférez, la historia de la monja Alférez que fue tomado acá como parte del trabajo que está haciendo maravilloso la gente de banda propia, editoras. Y este libro es particularmente interesante porque, para que no sepan quién es la monja Alférez o le monja Alférez diríamos ahora, es una persona que nació a finales del siglo XVI y que vivió hasta mediados del siglo XVII una mujer que fue muy joven, instalada en un convento, que huye del convento más o menos a los 15 años, es lo que suponemos, y que desde ahí se embarca en una serie de viajes, incluyendo llegar hasta Chile, y que en ese proceso se transforma en un soldado. Y luego edita sus memorias, que es lo que rescata aquí banda propia, contando un poco sus aventuras. Lina, antes de ir a algunas cosas que tú apuntas en el prólogo y que me parecen muy interesantes, ¿qué es lo que te llama a ti la atención del personaje de le monje Alférez? Bueno, hay muchas cosas que llaman la atención de este personaje. Primero que nada que es un, digamos, un personaje que muy precozmente asume su identidad masculina, lo que hoy día llamamos trans, ¿no? Pero esto está ocurriendo en el siglo XVI, un siglo en el que ni se imagina que eso sea posible. Y por lo tanto la recepción de esta figura, de su vida, de su obra, es una recepción bien compleja y articulada en los términos de la época, pero que nos permite una relectura bien interesante sobre la transición de género, sobre la fluidez de la identidad, sobre la cuestión del nombre, de cómo nombramos, ¿no? Hay una serie de problemáticas que miradas desde hoy se han vuelto cada vez más importantes y más interesantes, como una suerte de precursora o precursor, ¿no? que reivindica además de manera muy poderosa su ser masculino. Pero a mí, sobre todo lo que más me interesó de su historia, digamos que una historia que uno podría decir, bueno, yo esta historia ya la he visto hoy, lo que me parece tan fascinante es que el rey, el rey Felipe IV y el papa Urbano VIII de esa época le permiten su identidad masculina. Así como los letrados, lo más conservador de este mundo parece que son los letrados de esa época y tal vez de esta, porque no le permiten ser escritora, ¿no? Pero sí los reyes y el papa le permiten volver a América como hombre, sin y además prohibiendo que se lo moleste, ¿no? Que se le haga bullying. Entonces eso me parece, digamos, una contradicción en relación con lo que nosotros pensamos era ese mundo también. Y por eso me fascinó realmente este personaje. Ahora, nosotros tenemos acá una, la edición que está acá impresa, diríamos, ¿no? Es la que, estoy buscando acá la observación que hacen acá los editores, es la de 1838, si no me equivoco, y que tiene las notas del editor, ¿cierto? Que normalmente está diciendo, mira cómo a esta mujer le gustaban otras mujeres. O mira cómo utiliza sus recursos femeninos en este caso, porque hay un par de veces que ella, él, mata a varias personas y varias veces cae en la cárcel y un par de veces está a punto de que literalmente le corten la cabeza y se salva diciendo que es mujer. Y ahí entonces hay un ejercicio como de fluidez que el editor de esta edición nos sigue mostrando una y otra vez, pero a mí lo que me llamó la atención, Lina, es que ella arranca del convento, nos explica por qué, es ella la que arranca del convento, y luego rápidamente se viste de hombre y de ahí nunca más se hace la pregunta. Y sigue, tranquilamente, excepto en estas situaciones excepcionales, ¿no? Y yo pensaba mientras lo leía que, claro, en la España del siglo XVI y XVII podía llamar la atención la idea de la fluidez de género, pero que hay un montón de culturas que desde muy antes han tenido género fluido y que les ha resultado lo más natural, ¿no? Entonces la pregunta es... La pregunta es, a ella le resulta muy natural, eso me parece muy interesante. ¿Qué te parece a ti? No, no, por supuesto. Yo creo que no es necesaria la explicación de por qué se arranca el convento. A mí me parece que cualquiera querría arrancar de un lugar así, digamos. No creo que haga falta. Lo que es más raro es Sor Juana Inés de la Cruz, que en un periodo más o menos parecido, quiere entrar al convento para poder liberarse del rol femenino y poder ser estudiosa, escritora, tener tiempo para sí, investigar el cosmos, bueno, todas las cosas que hizo Sor Juana, ¿no? Entonces a mí me parece que digamos que tal vez no hace falta explicar por qué se quiere ir, ¿no? Igual dice que alguien le pegó. Sí, sí, bueno, pero digamos que en esa época eso no me parece que fuera lo más extraño del mundo que alguien le pegara, ¿no? A mí me parece que ahí hay un deseo de ser otra persona, ¿no? De escaparse de la normatividad. Y el convento es la gran normativa que se le impone a una mujer en esa época. Tal vez aún más que el propio matrimonio, ¿no? Entonces ella escapa de todos estos roles tan normativos, roles de género tan normativos, y se toma el rol que en realidad tenían los hermanos, que era ir a la pelea, a la conquista de América. Entonces ella repite, digamos, los pasos de los hermanos, se los encuentra además a medio camino sin poder decirles quiénes son, de hecho, asesina a uno de sus hermanos sin reconocerlo, una noche de trifulca, de revuelta, de reyerta, ¿sabes? Y entonces me parece que eso es muy, muy interesante. Por otro lado, está el hecho de que, a mí lo que también me parece curioso es que venimos del medioevo más profundo, la Inquisición todavía está operando en este periodo en España y en el resto de Europa. Y entonces, claro, no me parece común, digamos, que ella no se haya, que ella, luego él, no se haya preguntado, digamos, sobre su identidad. Y me pregunto en qué medida también hay un elemento más bien psicológico de negar esa pregunta, ¿no? En la propia conversión, en la propia transformación, en la propia adquisición de una nueva identidad. Porque si yo digo mañana soy hombre y me sigo cuestionando por qué, o me sigo cuestionando mi ser mujer en cuerpo y en historia, entonces a lo mejor no hago esa transición. O sea, a mí lo que me parece también muy valiente, muy corajudo de este personaje, es que una vez que toma la identidad hombre, deja de hacerse la pregunta y ya no la pone en cuestión. Es decir, la normaliza. Eso realmente es fascinante. Además, en un momento en que todo esto sería extraordinario, raro, estas figuras que también le fascinaban mucho al medioevo y al renacentismo, ¿no? Esta gente que no es, digamos, parte de la norma, lo freak, digamos, diríamos hoy. Pero ella, él, lo normaliza. Claro, y también hacemos como la advertencia, ¿no? Para quien lea este libro buscando, es como ese proceso introspectivo de transición, no está. Es un salto de un momento a otro y lo que vemos son las aventuras de él en sus viajes y, como tú dices, está hambre por conocer el mundo. Porque, de hecho, le ofrecen muchas veces que desde aquí trabaje con nosotros y él dice, no, yo quiero conocer el mundo. Entonces, cuando le ofrecen viaje, ahí va. Ahora, hay una cosa que tú dices también en el prólogo que me parece muy interesante y la manera que se ha leído esta autobiografía de Monjal Férez y que hablamos, tú dices, finalmente hablemos de Arauzo, ¿no? Que era el apellido de original Catalina. Y es que se ha leído como que ella toma estratégicamente esta lógica de varón para transvertirse, ¿cierto? Y lograr cosas que una mujer no querría. Y tú dices que lo que nadie se ha preguntado, que se ha preguntado poco, más bien es si ella finalmente estaba siendo quien era profundamente en ese momento. Entonces, hablemos un poco de las lecturas que se le han dado a este libro que está circulando, como decía, desde mediados del siglo XIX. Sí, a mí una de las cuestiones que me interesa, por supuesto, como escritora y como crítica, es que no solamente la recepción siempre la pone en su lugar, como Catalina, ella misma, ¿no? O sea, siempre hay este volver a lo femenino. Cuesta deshacerse de ese femenino. Nos cuesta más, digamos, a los lectores de la época y a los posteriores que a ella misma, que se autodenomina hombre y no vuelve atrás salvo para salvarse el pellejo. Pero también me pareció muy interesante la respuesta literaria, porque esta figura ha generado muchísimo interés a lo largo de los años y ha habido muchas reescrituras o versiones de esta biografía, digamos, novelada, a lo largo de los siglos y sobre todo, diría yo, en el siglo XX. Y en todas esas vueltas siempre se la vuelve al lugar de la mujer. De la mujer disfrazada, que se disfraza de hombre para conseguir ciertas cosas o para protegerse, pero que finalmente se enamora del príncipe ideal o del hombre perfecto y eso la reconvierte, la vuelve a ser mujer. Entonces me parece, digamos, volviendo a lo que hablábamos antes, es que hay un empeño muy fuerte en la literatura de, digamos, de normativizar. Y yo que crecí pensando que la literatura era el lugar de la transgresión, me doy cuenta de que en realidad a lo largo de los siglos la literatura ha sido realmente un discurso de confirmación de las ideas oficiales y del sentido común, ¿no? de manera mucho más sistemática que las verdaderas escrituras transgresivas que permiten, como se lo permite ella misma o mismo en este texto, ¿no? Entonces me parece que este texto se mantiene como un texto muy transgresor, también contestándote un poco a lo que preguntabas al principio, se sigue manteniendo como un texto transgresor en la medida en que no cae en la trampa de la psicología, en la trampa de la víctima, en la trampa del dolor, ¿no? Y más bien entra de lleno en la masculinidad y en la aceptación de esa identidad que no se cuestiona, como si siempre hubiera sido así. Conversamos con Lina Meruane, quien prologó esta historia de la monja Alférez que está disponible, es parte de la estupenda colección Perdita, yo tengo todos los libros de Perdita y son todas unas joyas en donde las editoras de banda propia están rescatando textos escritos por mujeres o en este caso por diversidades, diríamos derechamente, y poniéndolos a disposición del público contemporáneo. Y ahí aparece una cosa que me llama la atención, Lina, de esto que tú señalas, porque por un lado yo comparto contigo y yo recito la idea de que la escritura es un lugar de transgresión, luego el canon es el lugar de la instalación de un patriarcado que trata de volver incluso a les más transgresores a su lugar, entre comillas, al lugar que se les ha dado. Y tú hablas sobre eso al final de tu prólogo, tú dices finalmente es interesante pensar cómo nos cuesta mucho más pensar en una ella escritora que en una ella él. Hablamos también un poco de lo que se nos muestra respecto a la escritura de mujeres a través de cómo se ha tratado este texto. Bueno, perdóname, es que justo me quedé pegada en lo que estabas diciendo porque pensé, pensé, me acordé de que Marta Brunet cuando mandó su primer libro en ese momento al crítico Alone y empezó a ser digamos leída Marta Brunet, la escritora chilena, lo que se dijo era que escribía como un hombre, o sea, se le permitía escribir o escribía bien porque escribía como un hombre. Entonces ahí está ese gesto muy muy permanente de no aceptar que hay una escritura de mujeres y más bien tener que convertirla en escritura de hombres. Eso me parece que está quedando atrás por fin, pero ha sido un gesto muy 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 insistente a lo largo de la historia de nuestras escrituras. Entonces eso por un lado y la pregunta exactamente se me acaba de escapar. Por favor, por favor, repítemela. Ah, no, es que me parecía interesante volver a esta idea de que se le permite a lo que leía antes, ¿no? A ella se le permite, se nos parece verosímil que ella se haya transformado en un él soldado, pero no nos parece verosímil que ella haya podido escribir. Lo que pasa es que yo creo que en el campo de las de las armas lo que importaba era la gesta, ¿no? La gesta heroica. Entonces, el hecho de que ella, él, ella, él, que difícil esta transición siempre, hubiera peleado, de hecho hubiera sido ascendido a Alférez, ¿no? En cierta medida lo convierte en hombre también, porque, y precisamente parece que ese cuerpo buscara la demostración de fuerza física para legitimar, para justificar, para explicar, digamos, en qué medida sí se es hombre. O sea, hay un entrar en ese mundo masculino y tomarse ese mundo masculino para demostrar que se es hombre. Eso, tal vez, precisamente porque lo logra hacer y sobrevivir en el intento, la convierte en hombre, ¿no? Pero desde el mundo, desde el punto de vista de lo literario, no. Ahí hay una serie de preguntas que hacerse, en cierta medida parece que el mundo literario fuera mucho más conservador y mucho más rígido que el propio mundo donde se miden los cuerpos. Porque cuando ella mide su cuerpo contra otros cuerpos masculinos, se hace hombre, se demuestra hombre. Y entonces eso es irrevertible, ¿no? Es como si su cuerpo durante la pelea adquiriera la masculinidad. Pero la escritura no le confiere masculinidad. Claro, y es interesante hacer el camino y por eso también la invitación es a leer este libro hoy. Por un lado, es increíble en términos así como si uno lo lee así como gestos de aventuras. Es muy entretenido. Pero por otro lado, se usa todas esas preguntas respecto a cómo hemos sido representadas en la literatura, qué es lo que se nos ha permitido, qué es lo que no. Lina Merwane, como siempre, un placer conversar contigo y como siempre se me hace muy corto conversar contigo. Así que te agradecemos que te conectes desde Berlín para Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo. Un gran abrazo a ti también. Cuídate. Chao. Y les recuerdo entonces este libro Alferez Monja prologado por Lina Merwane y editado por Banda Propia está disponible en librerías. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Qué tal?